también con el liderazgo de cada una de las candidaturas presidenciales y con lo que corresponde a los partidos políticos. Este es servidor Álvaro Murillo, aquí en la cabina de Radio Colombia en Zapote. Hoy remotamente está nuestra directora, doña Vilma Ibarra, a quien le damos el buen día. Doña Vilma, vamos a ver cómo nos sale hoy esta conducción a tres bandas, porque doña Lineth Saborío también está remotamente, porque recordemos que ella fue contagiada por COVID-19, está en su aislamiento correspondiente, y hoy doña Vilma, desde fuera de acá de la cabina de Zapote. Buenos días, Vilma. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal me escuchan? ¿Qué tal? Adelante, le están escuchando, por lo menos nuestros radioescuchas, nuestros oyentes, y yo estoy en ese proceso, pero... Póngase los audífonos, don Álvaro Murillo, por favor, póngase los audífonos. Bueno, yo estoy fuera de San José, exactamente, tenía que trasladarme hoy, bueno, anoche, hoy y mañana, a zona norte, y entonces estoy en Zoom, pero no por reclusión, cuidándonos mucho, cuidándonos mucho, porque la tasa de contagio es muy elevada, como todos sabemos, aunque de alguna manera como que lo soslayamos en el día a día, así que estamos cuidándonos mucho, para poder llegar, ojalá, en condición de salud adecuada, que me, digamos, que no nos impida la cobertura electoral, como la hemos venido haciendo, aquí en Hablando Claro, y bueno, nosotros también en el Zoom electoral, así que esperamos que nos cuidemos mucho, estos son días muy, muy determinantes de cara a la elección del 6 de febrero, entonces hay que tener mucho cuidado, y si no que lo diga nuestra invitada, que ya va pasando por la fase final, me parece a mí, del aislamiento, desdichadamente no pudimos conversar con doña Lineda en la convención, cuando era candidata a la nominación del Partido Unidad, porque, bueno, lo que nos dijeron era que no había espacio en la agenda, y bueno, teníamos toda la expectativa de poder haberla tenido en vivo, pero bueno, aquí el Omicron dispone, y uno va proponiendo, y a brincos y a saltos, esa fase final de la campaña tiene que ser un poco compleja en esa circunstancia, pero doña Lineda, si se trata de su puesta en escena, se ve usted muy saludable, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Hablando Claro este viernes. Muchísimas gracias, doña Vilma, muchas gracias, la verdad, mire, muy agradecida con Dios, porque esta enfermedad, a veces logramos saber cuándo comienza, ¿verdad? Pero, ¿cómo termina o sus efectos no? Así es que efectivamente, mire, aprovechar el espacio, hacer un llamado para que nos cuidemos mucho, nosotros en toda la pre-campaña, campaña, nos hemos cuidado al máximo, es más, tanto que hace como unos 15 días, más o menos, decidimos suspender un poco las giras que llevaban a reuniones muy grandes, y a usted resulta que en ese momento, y se viene mi contagio, mi enfermedad, que ya vamos pasando efectivamente, tanto gracias a Dios, pero, de verdad que esto es algo, doña Vilma, que nos debe llamar a todos mucho la atención, muchísimo, ¿verdad? A redoblar medidas, a cuidarnos, y bueno, a estar todos bien, porque efectivamente el 6 de febrero hay que ir a votar, hay que ir a votar porque esta democracia no se puede golpear también o la pandemia, ¿verdad? La escucho un poquito gangosa, la escucho un poquito gangosa, ¿qué circunstancias ha tenido, digamos, ahora ya saliendo de la fase fuerte de contagio, qué es lo que la ha marcado, además del tema de la garganta, que es muy notorio? Bueno, la garganta, y que le cuento, ya hoy estoy muy bien, muy bien, ayer tratamos también de cumplir algunos compromisos, con un medio nos costó muchísimo, muy amables, se pregrabaron, etcétera. La entrevista con Repretel. Pero sí, sí, con Repretel estuvimos también, hicimos también, hay un esfuerzo, pero sí, en la noche, por ejemplo, donde mandamos un mensaje a la dirigencia, debo decirle que estaba mucho más clara la voz, pero eso es lo que más me ha afectado, todo lo que es la parte como respiratoria, pero en realidad en este momento es la afonía, ¿verdad? Básicamente ahí medio afónica, con algunos mareos, pero bueno, lo cierto es que ahí vamos, gracias a Dios, bien, por dicha, y esto que doña Vilma, debo decirle, no fue tan fuerte, no fue tan fuerte, gracias a Dios, o sea, que lo cierto es que esta cosa nos golpea y no sabemos cómo, ni cuándo, y el nivel de contagio que hay ahora es elevadísimo, ¿verdad? Yo por eso... Muy elevado. Sí. Doña Lina, ¿sabe qué pena que esto no está en el guión y ahí me va a jalar las orejas, Álvaro, que es el que está conduciendo hoy, porque yo estoy fuera de San José, pero es que yo sé que es inevitable y que se lo están preguntando, esto que pasó en el hospital de Heredia, que es tan penoso, que además intenta limitar los derechos a la asistencia médica y a la vacunación de los niños, que es algo que por convención nosotros tenemos tan establecido, desgraciadamente involucra justamente a la diputada para la que usted prestaba servicios en la Asamblea Legislativa, a la señora Díaz, yo sé que la señora Díaz ya se fue del partido Unidad y yo creo que casi nadie sabe que ella es candidata a la vicepresidencia de la República, del partido Nueva Generación, del candidato Sergio Mena, pero lamentablemente esto obliga a un pronunciamiento suyo, porque aquí se ha estado defendiendo el tema de la antivacunación y de la preservación, dice que de los derechos del niño, que yo no sé dónde están, si se les pretende cercenar el derecho a la vacunación y por supuesto es necesario escucharla a usted en ese tema en particular. Yo lo que creo con toda fuerza, Vilma, es que tenemos que hacer campañas para llevar mayor conciencia a la población. Nosotros tenemos que proteger a nuestros niños y estas enfermedades, este virus que en realidad nos está acongojando a tantas personas y que nos ha causado tanto dolor, verdad, y tanta pérdida. Yo lo que siento es que nosotros debemos tomar nuestras determinaciones en una línea de protección, de protección, y esa protección nos debe llevar efectivamente a informarnos, a tomar esa decisión que nos permita cuidar también a nuestra niñez, a nuestros adultos, nosotros todos en general. Ya el gobierno ha tomado algunas determinaciones con una obligatoriedad, en otros casos me parece que es campañas, campañas que estimulen esa toma de conciencia muy intensivas, esas campañas me parece que es algo que está faltando. Creo que ahí realmente yo haría un respetuoso llamado al gobierno para que acelere, no solamente las campañas, sino la toma de decisiones con bastante información. No es posible que un tema como este nos lleve a radicalizar posiciones, siendo que en este momento lo que más necesitamos es estar absolutamente juntos como sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doña Linet, pero no sé si es que usted prefiere soslayar expresamente el tema de la señora Shirley Díaz, la presidenta del Congreso ayer le hizo un llamado a la sensatez y está visto que la campaña de vacunación ha sido un éxito y que radicales hay en todo el mundo, tristemente en Alemania, en Francia, en Bélgica ha habido protestas antivacunas, también por supuesto en Estados Unidos, entonces eso, digamos, no es lo extraño. Aquí lo extraño es que es una diputada la que está, digamos, echándole fuego a la hoguera, a la pequeña hoguera, pero fuerte, porque termina en manifestaciones de amenazas incluso a la integridad de representantes de los supremos poderes como los señores magistrados. Entonces, yo lo que quiero saber es si usted prefiere rehuir el tema de doña Shirley Díaz. Bueno, no, para nada, para nada, Vilma. De hecho, nosotros ayer nos pronunciamos, nos pronunciamos claramente señalando, porque es realmente asombro, y me parece que de alguna manera los representantes, los diputados son los primeros llamados en llevar más bien calma, tranquilidad, y es lo que nos está haciendo doña Shirley, lamentablemente. Yo desde ayer me pronuncié, pensé más bien que era que había montado su consulta en lo que nosotros habíamos indicado en el día de ayer, pero nosotros llamamos la atención en esa dirección también. Doña Linet. Nos parece que fue un exceso, que esto no debe propiciar para nada la llegada de una gran cantidad de personas al lugar y que luego además, o sea, ingresan golpeando a otras personas, poniendo en riesgo la salud de cualquiera que se hubiera encontrado en la entrada misma del hospital, el personal de salud, porque es que además, Vilma, esto tiene muchas, muchas aristas. Por ejemplo, la cantidad de enfermos que estamos teniendo en el sector salud es inmenso, se ha elevado muchísimo porque esto es sumamente contagioso. Doña Linet. Si nosotros ponemos en esta dirección, lo que podemos es crearnos también sin médicos. Lo que hizo la señora diputada lo veo muy mal, lo veo muy mal. Una cosa es representar a la población y diferentes sectores y otra que al final de una acción de esta naturaleza se propicie una especie de levantamiento ciudadano que en nada ayuda ni colabora, ni en la salud, ni en el orden, ni en la paz social, ni en un país que además lo que necesita es estar unido y de alguna forma se está radicalizando. Por eso le decía, hay que llevar campañas, hay que llevar información, pero todos tenemos que estar al unísono tratando de dar solución a algo que nos quita vidas humanas. Doña Linet, con permiso. Perdone. Es que tal vez... Es económicamente también. Don Oscar, lo escucho por ahí. ¿Cómo está? Álvaro, para servirle. Álvaro, perdón. Doña Linet. Perdón. Ya le cambié el nombre. No se preocupe, me dijo el nombre de mi hermano, no se preocupe. Sí, fue el COVID. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy, de verdad. Doña Linet, sí le agradezco por la dinámica esta que nos obliga la entrevista remota. Sí le agradeceríamos y hace respuestas un poquito más acotadas para tampoco tener que interrumpir y caer uno encima del otro, ¿verdad? Este, doña Linet, sin embargo, digamos, usted dice que le parece preocupante y, digamos, rechaza o, no sé si cabe decir, condena la participación de doña Shirley Díaz en ese acto. Lo cierto es que fue su jefa durante, entiendo que más de dos años usted trabajó para ella en su, como una mano derecha. Usted era su jefa de despacho, parte de su personal de confianza. O sea, cuando usted la ve en estos actos, ¿reconoce ahí a la que era jefa suya para quien usted trabajó, a quien asesoraba? O puede, o habrá que decir que esta es una persona que usted no conocía durante el tiempo que trabajó para ella. Bueno, es que de todas formas, vamos a ver, este, hay algo esencial en esto y es que no siempre comulgamos con todas las ideas de una persona que haya sido su jefe o su jefa o su compañero. Es más, ni siquiera lo hacemos con los amigos, ¿verdad? No siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, con una persona con la que se trabaja, sino que pues difícilmente, difícilmente podríamos estar en algún lugar, o sea, cada persona hace su trabajo para lo que es contratado y eso fue lo que hice yo fundamentalmente. Y hay cosas pues que sí, la verdad, siento que ha cambiado, doña Chile, pero bueno, no quisiera pues hablar más, pero básicamente por el hecho de que que pues el espacio es un espacio pues muy valioso, no quisiera como... Exactamente, lo que sí quisiera aclarar, doña Linet, porque en el currículum que manda usted al Tribunal de Elecciones, usted lo último que menciona, el último cargo que menciona fue el de Vicepresidenta de la República, dice que después se ha dedicado a la docencia y a consultorías, no está en su currículum, que ha sido funcionaria legislativa, pues en el despacho de, que ahora sabemos, en el despacho de doña Shirley Díaz, y usted dice, me tocaba hacer el trabajo para el que fue contratada, para el que fui contratada. ¿Cuál es ese trabajo? En sencillo, así, en diez segundos uno puede decir su trabajo, ¿en qué consistía como funcionaria legislativa en el despacho de doña Shirley Díaz, doña Linet? Bueno, yo fui jefa del despacho, el despacho, como jefatura de despacho, se lleva el control básicamente de los proyectos de ley, de los proyectos que se están trabajando, que se están elaborando, se buscan temáticas que sean importantes para tratar de sacar de ahí algún tipo de proyecto, y se asiste también a la diputada en discursos, se hace todo el tipo de análisis que ella requiera a nivel nacional, se trabaja también en el envío de mensajes, realmente pues es un trabajo administrativo, una parte y otra parte, porque se lleva también el control, por supuesto, del personal, los diputados casi siempre también tienen algún tipo de labor que desarrollan a nivel de las comunidades que representan, en ese caso doña Shirley tenía una persona que era la que se encargaba de trabajar con asociaciones, con escuelas, etcétera, entonces también se le da seguimiento, pues a la labor que realiza esta persona desde las comunidades, considerando por supuesto las directrices que emana la diputada sobre la forma que va a trabajar con ellas, pues eso es básicamente. Sí, lamentablemente tiene usted razón en que es muy penoso tener que ocupar tan valioso tiempo en estos asuntos, ¿verdad?, pero debieren en sustantivos porque resulta que la señora Díaz pues obviamente se ha sentado en varias iniciativas importantes y ha abanderado otras muy penosas como una supuesta reforma constitucional para restablecer el matrimonio tradicional entre hombres y mujeres y traerse abajo el matrimonio igualitario sustentado en fallos judiciales internacionales y locales, entonces claro, es muy difícil porque trabajaba usted para una de las personas ultraconservadoras del Congreso, pero además eso nos lleva a un planteamiento que con eso creo que terminaríamos este bloque, Álvaro y doña Linet, y es que esta fracción parlamentaria suya del partido Unidad Social Cristiana cuya bandera usted lleva adelante, es una fracción parlamentaria que consistentemente a lo largo de las tres últimas administraciones de doña Laura Chinchilla, don Guillermo Solís y don Carlos Alvarado, ha sido una representación política de oposición dura al estilo, digamos, de la vieja oposición, entonces ahora que hay tantos indecisos, ¿cómo usted se desmarca de una fracción parlamentaria que ha sido esencialmente dura y ahí están los diputados que son tan emblemáticos, don Pedro, doña María Inés, don Pablo, ¿cómo se desmarca de eso? ¿y cómo le dice al electorado? Mire, yo sí voy a ser una persona negociadora y aunque pierda la elección voy a procurar que mis diputados, los que voy a nombrar ahora, sean personas que entiendan que hay que aprobar proyectos por el país. Ayer mismo dos diputados suyos se pararon en la escoba de una reforma importantísima para resolver un problema que hay con los salarios de los educadores y ahí estaban don Pedro y doña María Vita en contra de todos los diputados, hicieron posible que ayer no se avanzara en una iniciativa sensible para los educadores, que es una población a la que todo mundo le guiña el ojo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender cuál es este partido unidad y qué es lo que usted como líder lleva adelante? Sí, bueno, la fracción de la unidad efectivamente ha sido una fracción bastante, yo lo señalaba, ha sido bastante fraccionada en estos cuatro años efectivamente. Me parece señalar lo siguiente, la pre-campaña, yo cuando llego a la pre-campaña, los diputados de la unidad ya ellos tenían entre uno y otro precandidato, ya ellos se habían dividido en su apoyo, así es que yo navegué toda la pre-campaña sin contar con el acompañamiento de los y de las señoras diputadas de la fracción, porque yo llego, Vilma, a escasos tres meses de darse la campaña interna, así es que mi pre-campaña fue una pre-campaña que libré junto a muchos dirigentes, muchos dirigentes rasos, como dicen ellos, esa fue mi dirigencia y me apoyó en todo momento en la pre-campaña. Pasada esta pre-campaña, pues lo que se trata en los partidos es de unir los diferentes espacios políticos que se van abriendo en la contienda, y en este caso pues tengo el apoyo de don Erwin Macís, que era uno de los precandidatos, con el otro precandidato pues no cuento con ese apoyo, él se mantiene por supuesto dentro de la fracción, don Pedro, pero no está apoyando la campaña, así es que es una fracción con sus particularidades, tenemos un diputado recién llegando a raíz del fallecimiento del diputado Peña, es un diputado nuevo que nos ha estado apoyando mucho también en la campaña, en fin, lo que quiero decirle es que en un partido político de todas formas hay diferentes maneras de pensar, pero me parece que en el caso concreto de doña Chile precisamente quizás por eso se va del partido, porque tiene una línea de pensamiento que va más allá de nuestra organización política, y bueno, probablemente por eso se va del partido y en este momento es candidata a la vicepresidencia por otra agrupación política. Doña Lineth, una de las ventajas que intenta presentar el PUSC es que es un partido, no es una candidatura ocurrente de última hora, una agrupación recién montada con pedazos de distintos sectores políticos, como hay otras agrupaciones, pero usted lo que dice ahora es que usted hacía, en los últimos tiempos, hacía trabajos casi administrativos con doña Shirley Díaz, y que no compartía sus ideas, está diciendo que no recibió apoyo de la fracción del PUSC, está diciendo que hay diputados actuales que no la están apoyando a usted. La pregunta aquí es, por lo que quizás muchos electores demandan, es el liderazgo. ¿Usted se considera líder en este partido? Y si me va a contestar que sí, ¿cuál sería una prueba que usted me diga, mire, yo soy la líder, Lineth Saborío, porque ha movido, influenciado, organizado, y alrededor de mí vienen sectores representativos importantes que se están presentando, digamos, como una oferta electoral en este momento. ¿Usted es una líder en el PUSC? Mi liderazgo es absolutamente claro, absolutamente claro. Tanto que se ganan unas elecciones, tanto que la línea que lleva el partido precisamente es la línea de ideas políticas que yo impulsé desde el inicio de mi pre-campaña, y estas son las ideas con las que estamos trabajando, ideas efectivamente social cristianas que no chocan, además, efectivamente, con lo que este país necesita, sino al contrario, da una verdadera solución. Nosotros hemos hablado en todo momento de ser un partido que busca una justicia social, una sociedad mucho más inclusiva, de respeto absoluto de los derechos humanos, que todo derecho humano que ha sido reconocido, debemos consolidarlo, debemos desarrollarlo, debemos lograr que se disfrute de manera efectiva ese derecho. También esa es mi línea de pensamiento, la regionalización que planteo, lo hago dentro de ese liderazgo que se tiene, y a ese liderazgo es que está respondiendo no solamente el Partido Unidad Social Cristiana, sino toda una gran cantidad de población que se está agrupando a esto. A lo que yo le señalaba, de lo que hacía efectivamente en el despacho de doña Chile, esa es la labor que si usted quiere revisar puede encontrarlo en el detalle del puesto, ahí se realizan actividades de múltiple naturaleza, y eso es lo que desempeñé. No tengo nada por qué sentir que debo ocultar algo, porque realmente trabajé como lo hice y lo he hecho siempre con muchas ganas, con mucho ahínco, tratando de cumplir con lo que me corresponde, y me parece que no siempre vamos a comulgar con todas las ideas. Este es un partido que busca un centro, que es un partido de centro-derecha, sí, pero también es un partido ampliamente solidario, donde tenemos nuestro mayor compromiso con los grupos poblacionales más desfavorecidos, y esta es mi posición, y a esa posición se han adherido los diferentes grupos del partido, porque hay un liderazgo que es un liderazgo muy claro, contundente, y que se ha visto reflejado en cada espacio que he ocupado. Yo siento que ahí la gran ventaja es esa, he tenido una carrera amplia donde siempre mi liderazgo ha sido indiscutible. Bueno, ahí por supuesto eso queda para juicio de los electores, lo cierto es que doña Linet es protagonista de esta campaña, es uno de los tres nombres señalados como favoritos en intención de voto en las encuestas, junto con José María Figueres y Fabricio Alvarado. Hoy vamos a tocar un par de temas de fondo, dentro de lo que las circunstancias nos permiten, después de esta pausa. Ya volvemos. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando Claro. ¡Atención, atención, mucha atención! Ahora en Grupo Mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre. ¡Contáctenos! Queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos. Infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales. Recuerde, ahora en Grupo Mutual, créditos para empresas. En Grupo Mutual somos crédito, ahorro e inversión. Grupo Mutual. Este es nuestro corazón cuando hablamos de lo lindo que es Costa Rica. Y ese amor llega hasta los ríos, los paisajes y su gente. Porque con la campaña, en conjunto con otras organizaciones, hemos recolectado más de 120.000 llantas en los últimos tres años para garantizarnos un futuro más sano, seguro y en vías hacia la descarbonización. RITEVE. Comprometidos con su vida y la del planeta. En el Banco Popular valoramos su tiempo. Por eso tenemos opciones para que usted programe su visita y pueda realizar sus trámites de plataforma, cajas y crédito. Puede agendar una visita a nuestras sucursales hasta con cinco días de antelación u obtener un tícate virtual para visitarnos el mismo día en la sucursal de su preferencia. Solicítelo a través de nuestra página web y en nuestras apps. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ingracia a nuestra página y amplíe su información www.hablandoclarocr.com Hablando Claro Como un país en sintonía, 8, 28 de la mañana. Doña Lynette Saborío hoy con nosotros. Vamos a intentar entrar en un par de temas de fondo. Doña Vilma, que hoy está remotamente acá, pero para efectos de la audiencia muy cerquita. Adelante. Sí, doña Lynette, tal vez como tenemos poco tiempo, escogimos tres temas nada más y vamos a ver cuánto de ellos nos da chance. Quisiéramos saber cuál es, digamos, en línea general su propuesta para la consolidación de las finanzas públicas, teniendo en cuenta que la administración, así lo señalan los datos oficiales, ha tenido muy buen suceso en la contención del gasto, pero que tenemos un pendiente, que es el acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional para obtener no solamente los 2.700 millones de dólares de ese acuerdo, bueno, ya tuvimos el primer desembolso, sino una gran cantidad de créditos para canjear nuestra deuda cara por una un poco menos onerosa y otra serie de financiamientos internacionales necesarios para llevar este proceso que le va a tocar por lo menos dos años, sino más a la siguiente administración para estabilizar, digamos, la línea ascendente de la deuda. No hemos tenido la colaboración en el país de la oposición de la Unidad Social Cristiana hasta ahora en esa línea, y claro, es muy fácil oír hablar de la renegociación del acuerdo con el fondo, así en el aire, quisiéramos saber cuál es su línea de propuesta a la ciudadanía con un tema que deviene insolayable para la reactivación económica y la posibilidad de generar más empleo. Nosotros desde el gobierno, en el 2002-2006, lideramos precisamente toda una transformación en el campo, y en ese tiempo, precisamente, debidamente liderado ese proceso, logramos dejar el país con, como señala la gente, con las arcas llenas, con un orden financiero, un orden fiscal importante. Sabemos que en este momento hay algunas acciones que vale reconocer y que nos llevan a disminuir el gasto. Tenemos que continuar haciéndolo de esa manera, mejorando lo que se está haciendo, porque nosotros necesitamos buscar un equilibrio financiero en el país. Ahora bien, sobre el fondo monetario, al respecto, señalar lo siguiente, nos parece que efectivamente se está cayendo en un problema de tiempo, Vilma. Ya el tiempo acá es el que está totalmente en contra de un proyecto que lastimosamente se topó con el inconveniente de que no se diera un diálogo político constructivo, de que no se lograra realmente alianzas y consensos en torno al mismo, y eso ha hecho muy lenta la aprobación de los proyectos que forman parte de este convenio. Así las cosas, siendo que ahí está, por ejemplo, el impuesto a las llamadas casas de lujo, pero que si nosotros vemos el monto del que se está hablando y que se suma, además, los terrenos de las viviendas, acá lo que estamos afectando, inclusive, son casas de clase media, que no son casas de lujo. Entonces... ¿Se rectificó en el proyecto, doña Linete? Pues eso es lo que me señalaron. Claro, claro. En un momento determinado, ¿verdad? Doña Vilma, pero lo cierto es que sigue teniendo, hay un sedgo ese proyecto, y nosotros por lo menos en eso estamos entonces en desacuerdo. Pero esto para ponerle un ejemplo específico de lo que ha mediado para que los proyectos no vayan saliendo. Yo siento que hace falta efectivamente una acción política, un diálogo político mayor, para que posibilite los acuerdos y que se pueda realmente avanzar. A nosotros, por ejemplo, en aquel momento nos tocó liderar la transformación fiscal, una reforma completa, integral, y logramos hacerlo con ese diálogo político constructivo que lastimosamente luego el proyecto como tal topó con el inconveniente de un problema, digamos, de formalismo legislativo, y que así lo señaló la Sala Constitucional, pero eso es lo que nos parece que falta. Por lo tanto, se habla efectivamente de renegociación. Yo lo que creo es que hay que sentarse a conversar con el fondo efectivamente, a revisar para comenzar cuál es el estado de situación económica que tenemos ahora, y hablarlo con el fondo de conformidad con el que se tenía al momento de que ellos llegaron a esos acuerdos, y ver entonces desde la viabilidad política dónde es que nosotros podemos mejorar. Con la contención del gasto, dónde podemos mejorar también, incrementando la recaudación, y ahora sí vamos a sentarnos a ver qué es lo que podemos realmente sacar y negociar, como corresponde políticamente, negociar con la nueva Sala Legislativa. Doña Elena, tiene razón usted cuando dice que estamos contra el tiempo, que ese es un problema. Claro, estamos contra el tiempo porque no se han hecho las cosas conforme exigían los tiempos. Hemos dejado que llegue a este punto, y en buena medida, y esto es algo que enfrentará usted, o cualquier persona que gane la presidencia, porque los grupos opositores que dominan la Asamblea Legislativa, pues así lo han propiciado también, y entre ellos destacando el Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Usted cree que la oposición, digamos que el PUSC ha hecho una oposición responsable, y que no acabará pagando en caso de que usted ganara una elección presidencial, acabará ocurriendo como ocurrió con el PAC, que acabó don Luis Guillermo diciendo la frase, no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente, o bailar con ella era, y claro, la nueva realidad política hace que mucha responsabilidad recaiga sobre la fracción de su partido, y por eso le preguntaba antes por el liderazgo suyo con el PUSC, pero bueno, la responsabilidad de su partido en estos temas, y por no decir de los créditos del BID que hubieran beneficiado muchísimo a las arcas públicas, y otras posiciones que son atribuibles también a la fracción social cristiana. Claro, es que todo eso depende de la posición que usted quiera tomar, si lo que quiere es revisar únicamente la oposición, o si lo que quiere es revisar el accionar gubernamental para lograr acuerdos. Entonces, de forma de lo que usted quiera llevar en análisis en la entrevista, por ejemplo, para tomar únicamente el caso que usted menciona de don Guillermo Solís. Resulta que ese es un ejemplo muy interesante, porque en su momento él señaló que aquí no había crisis, que aquí no había premura por resolver el problema fiscal, y resulta que al final no solamente nos encontramos con un hueco fiscal que golpea la cara de los costarricenses y la seguridad financiera de los costarricenses, sino que además la misma Contraloría General de la República, aún en la cabeza del vicepresidente de esa administración, hace caer una sanción absoluta. Entonces, cuando hacemos ese tipo de análisis, es interesante ver qué es lo que se quiere realmente analizar. Y yo quisiera también analizar efectivamente cuál es la posición que se ha tenido por parte del gobierno. Yo le pregunto, porque usted es la candidata del PUSC, y le pido que me comente lo que el PUSC ha aportado en la discusión fiscal de este país, porque si hablamos del PAC y del PLN y del mismo, bueno, de los pasados, pues eso se nos va ahora. Le pregunto, ¿esta fracción del PUSC le parece a usted que ha hecho una obra que le permite a usted exaltarla y pedir ahora mismo el voto por esta misma bandera para solucionar el problema fiscal? Nada más hacerle ver lo siguiente, me refería a esos puntos porque usted fue el que los mencionó, como el caso de don Miguel Guillermo, como el caso... Por eso lo mencioné. En relación con lo demás, señalar lo siguiente, la fracción ha tenido diferentes posiciones, efectivamente, no ha actuado al unísono. Por ejemplo, en cuanto a la aprobación de esta reforma parcial que se empujó, parte de la fracción estuvo apoyando efectivamente el proyecto, otra parte no lo hizo. Me parece que han tenido diferentes momentos, diferentes proyectos que han apoyado y tendríamos que analizar uno a uno. Yo comencé señalando, esta es una fracción, que ha sido una fracción efectivamente con posiciones a veces no en una sola dirección, efectivamente. Fue lo primero que señalé. Y para la próxima fracción me parece que debemos tomar en consideración lo siguiente. Es una fracción distinta, con una composición efectivamente chiva, mucha gente joven inclusive. Cuatro de nuestras provincias son encabezadas por políticos muy jóvenes, tres lideresas muy jóvenes, que me parece que es algo muy bueno para el país también. Tenemos también experiencia que se está sumando con dos diputados, un diputado y una diputada con experiencia anterior. Yo lo que creo, Álvaro, es que al final lo que tenemos que tomar en consideración es que ese es el escenario político con el que nos tenemos que mover. Es decir, cada actuación política va tomando diferentes posiciones y tenemos en este momento una coyuntura política de un movimiento fuerte al interno de las diferentes organizaciones donde además encontramos diputados más contestatarios algunos porque ha cambiado efectivamente el escenario político de este país. Es que necesitamos pasar a otro tema y quería plantearle uno que es sustantivo en la agenda de descarbonización y de cambio climático del país. Esto tiene que ver con que se ha traído a valor presente una vieja, vieja discusión que creíamos zanjada, pero no lo está, para establecer legalmente la extracción, la posibilidad de exploración y extracción de petróleo y gas, de combustibles fósiles. Su fracción, y usted la he oído varias veces diciendo que está a favor de la exploración y extracción de gas natural. Quisiera preguntarle si esa posición aún se mantiene a pesar de la evidencia que señala que no es posible extraer gas si no se extrae el petróleo, porque esta propuesta de la unidad solamente es complementada o acuerpada por la propuesta de Nueva República de hacer extracción de ambos combustibles. Entonces, los demás partidos, sobre todo los que van punteando, están en contra de la exploración y explotación de gas si el tema ambiental es sensible en el país y, para decirlo en plata blanca, jala votos o les resta. ¿Hoy qué piensa? Yo privilegio siempre las energías limpias y las energías verdes. Ante una consulta que me hicieron en un momento determinado sobre el gas natural, obviamente yo prefiero el gas natural y prefiero que tengamos la posibilidad de hacer un viraje hacia un consumo mayor de gas natural en aquello que se pueda sustituir petróleo, porque el petróleo es mucho más contaminante. Y me parece que lo que el mundo avanza hacia nuevas energías, que hoy son muy onerosas, muy onerosas, nosotros debemos considerar aquello que resulte menos contaminante, pero que tenemos que sumar acciones muy claras dirigidas a bajar el consumo de ese tipo de combustible. Sí, pero doña Linet, ¿usted va a estar en contra de ese proyecto de ley que pretende justamente establecer la prohibición de exploración y explotación petrolera en el país o no está en contra? ¿Sí o no? Sí, bueno, a mí me gustaría más dejar la explotación de gas y la explotación de petróleo como un asunto totalmente fuera. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Vilma? Que eso uno lo entiende porque uno recorre este país. Hay muchísima gente que lo que siente es nosotros necesitamos hacer algún tipo de explotación que nos permita tener más recursos. Yo lo que creo es que nosotros debemos continuar trabajando muy fuertemente aprovechando este país que se ve bien ambientalmente y buscar y explorar nuevas posibilidades de desarrollo, pero realmente hacerlo, sumando ahí efectivamente desde nuestros diplomáticos, nuestros representantes. Sí, señor. O sea, que le gustaría que no, pero que sí estaría de acuerdo. Entonces, así es. Eso le entiendo de su respuesta. No, 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 Álvaro, qué pena. No, no, tal vez para claridad, para... Qué pena, porque la verdad es que siento... Usted me disculpa, pero siento que lo que está queriendo es llevarme a una situación que es precisamente la que en muchas ocasiones tratan y han tratado y algunos han logrado construir como de que mi posición es ambivalente. Estamos teniendo una conversación y en esta conversación yo le estoy diciendo fundamentalmente yo no impulsaría la explotación ni la exploración de gas ni de petróleo. Pero... El país, el país tiene algunos sectores diferentes posiciones las cuales yo miro con respeto. Yo no impulsaría dentro del gobierno esto. Hay gente que ha estado en contra del proyecto que impide o prohibiría la explotación de petróleo y de gas y lo están haciendo no por que estén de acuerdo con el petróleo o con el gas sino simplemente porque lo sienten que es algo que no debe decirse desde ya que no. Esa es la conversación que estamos teniendo. Y en mi caso, ya le dije, han habido ocasiones en que me han preguntado entre uno y otro y eso fue lo que contesté entre uno y otro yo me quedo con el gas porque es menos contaminante. Y me parece que en cuanto al proyecto de ley yo estaría de acuerdo en que no haya exploración en el país que no haya exploración de ningún tipo ni explotación pero pero yo entiendo también y miro con respeto la gente que lo que dice es no podemos cerrar las puertas si no sabemos hacia dónde económicamente el país va. Muy bien. Gracias, doña Lineth. Yo estoy de acuerdo con que esta es una discusión muy sensible doña Lineth. El tema es que digamos que no podemos engañarnos en el sentido está muy bien que tengamos libertad de expresión y que unos quieran explorar y otros quieran no explorar pero el país tiene que tomar decisiones de política pública la moratoria está establecida vía decreto desde hace mucho tiempo y lo que la gente debe saber porque no tiene por qué saberlo es que no es posible explorar y explotar gas sin explorar y explotar petróleo entonces ya y claro la gente sin criterio puede pensar que todo es válido y que uno es menos malo que el otro pero bueno pero nos toca nos toca a los formadores de opinión y a los líderes políticos decirles mire esto científicamente no procede no se puede tal cosa como saquemos lo bueno y dejemos lo otro aunque el gas no es nada no es nada bueno tampoco pero sabemos que todavía somos dependientes de combustibles fósiles y bueno hablemos de de educación pero doña Lineth para aprovechar este tiempo si don Álvaro hacemos el corte no vamos de una vez vamos directo vamos seguido por favor si vamos seguido para aprovechar este tiempo hablemos de educación se dice que la apuesta educativa lo dicen los expertos de América Latina es hoy una realidad convertida en estafa así se habla de la apuesta educativa de América Latina tenemos un problema gigantesco y quisiera saber si más allá del reconocimiento del tamaño del problema que tenemos y del tema del apagón digital y del agudizamiento que la pandemia trajo la hoja de ruta del Partido Unidad Social Cristiana va a digamos generar con mucho énfasis la solución o la remediación parcial de problemas que van a durar décadas con la hoja tal vez de guía de los diagnósticos y recomendaciones muy concretas del estado de la educación para no empezar de cero y hablar de cosas que otros candidatos no ustedes han hablado como declaratorias de emergencia nacional que no proceden jurídicamente en el tema de la educación doña Linete bueno nosotros lo que planteamos es una transformación de la educación una reforma educativa estamos trabajando ya en todos los diferentes lugares del país estamos haciendo foros tenemos un programa de gobierno que se ha trabajado con los y con las educadoras también pero proponemos que esta reforma también los padres de familia jueguen un papel preponderante nosotros planteamos acá una educación efectivamente de calidad considerando también tanto el campo público como el campo privado hablamos de educación dual hablamos de mayor cantidad de colegios técnicos por supuesto hablamos del bilingüismo como una de nuestras propuestas fundamentales para llevar desarrollo a todo el país hablamos también de reforzar todos aquellos programas de educación a distancia por ejemplo porque tenemos acá dos líneas que son absolutamente urgentes una lo que nos está dando este llamado apagón educativo que en realidad si lo vemos bien este apagón se da con la pandemia pero lo cierto es que desde hace mucho tenemos un problema muy fuerte en el campo educativo tenemos una gran cantidad de niños y jóvenes que están prácticamente excluidos del sistema y que nos lleva a hoy a una especie de analfabetismo a lo que no estamos acostumbrados y es niños de nueve años diez años con prácticamente cero lectoescritura así es que ahí tenemos que hacer un trabajo importante igual si nosotros queremos y es nuestro norte de nuestro planteamiento poner a Costa Rica producir nosotros tenemos que lograr llevar nuevamente al espacio académico a una gran cantidad de adultos jóvenes que dejaron las aulas en un momento determinado y que hoy tienen seis siete años académicos nada más y con esos seis siete años académicos cada vez se separan más de la posibilidad de hacerse de oportunidades así es que efectivamente ahí tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo de una manera muy clara con opciones que van desde esos programas que se tienen a distancia desde los que se presentan y hacen sus exámenes pero que además tenemos que pensar en que esos exámenes por ejemplo tienen que hacerse en una mayor cantidad de ocasiones al año para lograr que las personas salgan adelante queremos hablar también de la posibilidad de que estas personas que lo que tienen es un oficio que lo han ido adquiriendo con el paso del tiempo esa experiencia se pueda certificar y que eso le dé opción de pasar a una capacitación distinta dándole mayores herramientas por lo tanto de trabajo en el campo educativo doña Vilma hemos hecho mucho planteamiento y lo estamos haciendo como lo digo de manera conjunta y considerando también las diferencias que existen en cada una de las regiones y cantones del país nosotros no podemos ir con una oferta técnica idéntica a Guanacaste como Heredia por ejemplo eso tiene que haber una diferenciación educativa también doña Linette son las 8.50 de la mañana nos quedan ya cuatro minutos no más obviamente es muchísimo lo que quisiéramos poder conversar con usted y le agradecería si nos deja plantear un par de preguntas y tenemos una respuesta concreta usted cuenta con el apoyo del expresidente Miguel Ángel Rodríguez tal como no sé don Luis Guillermo apoyó a don Welmer doña Laura Chinchilla don José María Figueres cuenta usted con don Miguel Ángel usted puede decir tengo aquí al expresidente de la unidad social cristiana con nosotros bueno él es una persona que ha estado en el partido que ha sido claro de que no va a estar en una campaña hasta que concluyan sus causas y hay una causa que aún hoy sigue estando pendiente por lo tanto él no va a participar de manera activa pero si usted se siente siente que tiene el respaldo de don Miguel Ángel y del grupo que pueda considerarlo a él como una figura valiosa bueno él ha estado en toda la posibilidad y disposición para colaborar en el momento que sea posible y eso se lo agradezco mucho muy bien doña Lina la última foto que tuvimos suya antes de conocerla en modo precandidata presidencial fue el 8 de marzo del 2018 en aquel acto en donde dio el apoyo a don Fabricio Alvarado para la segunda ronda en la campaña electoral anterior usted hoy volvería a apoyar a don Fabricio Alvarado tal como lo hizo de una manera tan categórica en 2018 bueno debo decirle para comenzar cuál fue la razón por la que lo apoyé en ese momento primero yo siempre he estado en el partido unidad social cristiana nunca he pertenecido a ninguna otra organización política en la segunda ronda apoyé esa propuesta sintiendo que no podíamos repetir la historia de un manejo financiero de un manejo fiscal como el que se había hecho y el tiempo me dio la razón las razones que mediaron en ese momento no son iguales ni tampoco el contexto político existente claro pero doña Linet lo que es difícil es decir que le dio la razón cuando usted apoyó a un candidato que no tuvo oportunidad de gobernar y no sabemos cómo lo hubiera hecho algunos dirían que peor o no o sea sería una aseveración digamos lo que llaman contrafactual digamos usted apoyó a alguien que no sabemos cómo lo hubiera hecho entonces por eso le pregunto hoy si nos devolvemos el cassette al 2018 como antes apoyaría usted a don Fabricio Alvarado y qué es lo que ahora usted la distingue en relación con don Fabricio bueno tal vez vamos a ver si nos entendemos me queda un minuto perdón discúlpeme me queda un minuto nada más para despedir pero sí le agradezco por lo menos muy cortito y ya para para despedir me robó 30 segundos pero bueno básicamente señalarle lo siguiente ese era un contexto distinto esa fue la razón una razón de manejo financiero los equipos financieros que se acercaron me parecieron bien tuve la razón efectivamente al final lastimosamente esta administración incurrió en un mal manejo financiero por prácticamente los cuatro años así es que en uno era efectivamente un chance con buenos equipos que se acercaron y en el otro se sabía desde ya cuál iba a ser la posibilidad que íbamos a tener en la parte económica y cuando la parte económica se maneja mal en un gobierno eso lo que lleva es pobreza a toda la población y eso a mí por lo menos me impulsa inclusive a impulsar esta candidatura porque no sólo tenemos la experiencia para gobernar tenemos el conocimiento para hacerlo sino que además hemos demostrado que manejamos las finanzas públicas con gran seriedad con gran cautela y fui la vicepresidenta de la última administración que dejó el país financieramente estable y que le permitió inclusive dos años después hacer frente a una crisis económica porque bueno esos son los liderazgos exactamente don Álvaro los liderazgos que hacen empujar al país hacia donde resulta más conveniente y es lo que he hecho toda mi vida Doña Linnez muchas gracias por habernos acompañado espero de verdad y le solicito si va a segunda ronda esto es esto es una baraja abierta pero si va a segunda ronda espero que podamos tener una conversación en face to face en la mesa hablando claro en Colombia y ahí ya podremos conversarnos con más facilidad en la dinámica esto de hacerlo evidentemente no es igual muchas gracias por haber estado con nosotros por favor repóngase cuídese mucho repóngase y cuidémonos todos este fin de semana cuidémonos para poder ir a votar que la pasen muy bien ese mensaje repetitivo Doña Vilma que todos nos cuidemos mucho esta es una enfermedad que no sabemos dónde para verdad no sabemos tampoco cuáles son las secuelas en cada organismo hay que tener mucho cuidado feliz fin de semana Álvaro amigas amigas oyentes Doña Linet hasta el lunes tenemos programa nuestra última entrevista con candidatos de esta ronda y la semana en la recta final de la elección del domingo 6 de febrero que la pasen bien chao hasta luego hasta luego gracias atención atención mucha atención ahora en Grupo Mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales recuerde ahora en Grupo Mutual créditos para empresas en Grupo Mutual somos crédito ahorro e inversión este es nuestro corazón cuando hablamos de lo lindo que es Costa Rica y ese amor llega hasta los ríos los paisajes y su gente porque con la campaña en conjunto con otras organizaciones hemos recolectado más de 120 mil llantas en los últimos tres años para garantizarnos un futuro un futuro más sano seguro y en vías hacia la descarbonización RITEVE comprometidos con su vida y la del planeta atención atención mucha atención ahora en Grupo Mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales recuerde ahora en Grupo Mutual créditos para empresas en Grupo Mutual somos crédito ahorro e inversión Grupo Mutual Hablando Claro Hablando Claro la plataforma de análisis opinión y autocrítica con Vilma Ibarra Hablando Claro Hablando Claro síganos en Facebook como Hablando Claro OCR y en Twitter arroba Hablando Claro OCR Hablando Claro Hablando Claro de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Grupo Mutual